Y como digo, antes de que cambiemos casi seguramente de año, porque yo diría que va a ser incluso antes que el 1 de enero, Real Madrid y Kylian Mbappé firmarán lógicamente un precontrato ahora sí ya en toda la cara y en todos los morros del PSG sin que estos puedan hacer nada a partir, como dice aquí, de enero de 2022. Yo creo que incluso las negociaciones empezarán a entablarse justo antes del final del año. Ya no serán realmente negociaciones en las que haya que determinar cosas concretas, puesto que al fin y al cabo con Mbappé estaba todo solucionado. Ya sabéis que se filtraba ayer precisamente mientras todavía seguía la agonía que el Real Madrid tenía los contratos preparados en Valdebebas, así que prácticamente estará todo hecho. Habrá que actualizarlos, evidentemente, porque no se puede quedar ahí la cosa, en el sentido de que ya después de un año o un año más tarde, lógicamente los números, las cifras pueden cambiar, pero en cualquier caso, lo bueno de todo es que en mitad de esta temporada ya tendremos la gran ilusión de tener bien atado a Kylian Mbappé y sobre todo el gusto de ver cómo el PSG pierde a uno de los mejores jugadores del mundo gratis si son tan ridículos que encima no van a sacar ni un solo euro por un gran jugador. Es más, todavía os digo que me alegro más porque parte de ese dinero que íbamos a poner por él va a ir directamente a su bolsillo y yo me alegro de eso porque al final lo que saco en conclusión es que no quería que el PSG se quedara con absolutamente nada del fichaje de Mbappé, como parece que así va a ser, así que ojalá que así ocurra, que de hecho va a ocurrir así, que enero llegue cuanto antes, por así decirlo, para ver a nuestra estrella, nuestra futura estrella bien atada y listo. Al final lo bueno, como se dice, se hace esperar y efectivamente Mbappé se ha hecho esperar, no por su voluntad, pero en cualquier caso veámosle el sentido positivo a las cosas y ya veréis cómo el pedazo de plantillón que vamos a formar va a ser absolutamente espectacular para el año que viene.